Conocemos en detalle la partida que tiene Land Travel para el mes de mayo a Playa del Carmen. Hablamos de un viaje que tenemos en mayo, o sea, voy a hablar, me voy a adelantar un poco. En este caso tenemos 40 cupos como para ir y ya tenemos la mitad de la gente que nos sigue, digamos. Ya contrataron 20 personas para ir a Playa del Carmen. El 15 de mayo salimos. ¿Cómo vas a seducir a los 20 que faltan? Mirá, es muy simple porque el boca a boca o el que hace las cosas bien es uno de los destinos que uno tiene que ir a conocer. Yo siempre digo que el Caribe es muy lindo, pero conocer lo que es la parte continental de lo que es la ribera maya, digamos, es muy interesante, muy lindo. También están las ruinas mayas, ir a Tulum, ir a Chichén Nizá, pero también a un lugar paradisíaco como es estar en Playa del Carmen. Y nosotros le agregamos algo, un aliciente más, que hacemos una excursión ya incluida a lo que es la isla de Cozumel. Entonces hacemos Cozumel con Playa del Carmen, pero ya todo incluido. Esta es la salida de mayo, pero muy sintéticamente, otros destinos que van a arrancar en los próximos meses. Sí, obvio. Nosotros en julio queremos hacer Samaná con Punta Cana. Después ya en septiembre, o sea, hacer un circuito de vuelta a Europa, con un circuito un poquito mayor, ir a conocer las tres capitales, lo que es Madrid, París y Roma, que también sería otro de los destinos interesantes. Y en octubre vamos a ir a conocer un lugar que la gente habla mucho del lugar que es Estambul, o sea, Turquía, con Capadocia. Y después irnos a las islas griegas, o sea, conocer todo lo que es isla griega con Atenas.